Muy buenas noches, continuamos venerando a la Santísima Virgen. Ella acompañándonos, ella llevándonos y protegiéndonos en su manto maternal. En esta ocasión, realizaremos el tercer día de la novena a Nuestra Señora de los Dolores. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pongo firmemente, ayudado por Tu Divina Gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración Inicial Oh Virgen, la más dolorosa del mundo después de Tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada, Te ruego que nos alcances fortaleza para sufrir por nuestros pecados, como Tú sufriste por los nuestros, Dios, a fin de que, crucificando mis pasiones y con cuspicencias en la Cruz de Cristo, llevando la Cruz de mi deber por el camino de nuestras vidas, caminando en pos de nuestro Señor y perseverando constantemente a Tu lado. Oh Madre mía, al pie de la Cruz de Tu Hijo, viva siempre y muera contigo, redimido y santificado por la sangre preciosa de nuestro Redentor. También te pido por tus dolores, por mis dolores, por los dolores de todos los que estamos presentes, que estamos siguiendo esta Santa Novena, todos los oyentes que en estos momentos la siguen, que oigas nuestras peticiones en esta Novena, y si conviene que nos las concedas. Amén. Tercer día. María huye a Egipto. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes. Tomados del Evangelio de Mateo, capítulo 2, versos del 13 al 15. Ustedes allí, desde su casa con el texto bíblico. Traten de descubrir los sentimientos de la Virgen de los dolores y de llenarse de compasión. Se presentan al Señor en profundo silencio los propios sufrimientos y los del mundo entero, pidiendo la gracia de que ellos no nos aparten de Él. Le damos gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas y sobre todo por cada vocación de la Virgen María. En este momento pedimos a nuestra Madre Dolorosa, nuestra Madre de los dolores, que podamos también descubrir en nuestro corazón ese dolor que todos tenemos, pero sobre todo pedir por las Madres que sufren, las Madres que sienten el dolor de la partida de sus hijos, de la muerte de sus hijos, que sienten el dolor de tantas situaciones que se pueden presentar diariamente. Por eso en este tercer día le pedimos a la Virgen de los dolores, que así como al pie de la cruz, ella también pueda estar en nuestro corazón, al pie de nuestra cruz de cada día, al pie de esa cruz que nosotros llevamos, y que llevamos con amor, con misericordia, con fortaleza, pero a veces que nos cuesta, por la debilidad, por la tentación, y por tantas cosas que pueden pasar. Virgen de los dolores, ruega por nosotros. Amén. Amén. Oración del tercer día. Oh Virgen dolorosa, por el dolor que tuviste cuando el soberbio y ambicioso Herodes quiso dar muerte a tu Hijo, que venía a darnos vida. Líbranos de toda ambición y soberbia, y haz que en vez de arrojar de mi lado a tu Hijo, le llame a mí, y pospuestos todos mis intereses, le haga reinar sobre mí, siendo yo su vasallo fiel y obediente, para que todos reinemos con Él en la gloria. Amén. Amén. Oración final. Junto a la cruz de su Hijo, la Madre llorando se ve. El dolor la ha crucificado, el amor la tiene en pie. Quédate de pie, de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin hogar, cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad, cruz de la injusticia y miseria de los marginados de hoy. cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación, cruz del abandono de mis amigos, del olvido y de la traición, cruz de la amenaza y del miedo, la tortura y la prisión, cruz de los que sin esperanza sufren sin saber para qué, cruz de los enfermos del alma, de los que perdieron la fe. Ruega por nosotros, Virgen de los dolores, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como Madre y modelo del cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que si es tu voluntad, nos libres de ellos. Pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos ni nada ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen dolorosa. Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos de Radio Natividad, por estar allí, por acompañarnos. Gracias por su presencia, por su acompañamiento. También le damos gracias al Padre Lucio, que hoy ha estado con nosotros en esta jornada, acompañándonos en los rosarios a nuestra Santísima Virgen, a la Madre de Dios y a la Madre Nuestra. Amén. Gracias por escucharnos, y por escuchar la voz de Dios, y sobre todo por este día tan bonito que la Virgen nos regala. Todos los días nos regala cosas bonitas, pero en este momento la Virgen nos regala muchas gracias y bendiciones. Y recuerden hermanos, que Dios nos guía, que Dios nos da lo que necesitamos, en el momento que necesitamos. Amén. Y que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Los esperamos nuevamente en la jornada de mañana. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario Todo el donante enzuse, de la humanidad. Este es un testigo de la vida sexual, el su hogar creo, se la otra de la vida sexual. se les da cuenta sexual,